La situación es lo que continúa de las semanas anteriores, donde dijimos que se iban a ir profundizando las medidas de fuerza, dado que en el día de ayer tuvimos una asamblea y no hubo ningún otro ofrecimiento del departamento ejecutivo. Informamos eso y bueno, se decidió hacer esta manifestación. Y bueno, esperando reabrir realmente las paritarias. No nos olvidemos que este año recibimos un 15% en tres cuotas. La inflación está al piso de los 50%. Y el intendente sale a declarar que son decisiones gremiales. Estas son decisiones de los trabajadores. Los trabajadores tienen hambre, no es otro motivo. Acá necesitamos, sí o sí, estamos peleando por un plato de comida. Así que esperemos que lo más pronto posible podamos llevar un plato más de comida a nuestras familias. ¿Cuál es la última propuesta que les ha hecho el Ejecutivo de aumento salarial? Eran 10 módulos a partir del mes de enero. 10 módulos representan 580 pesos de bolsillo, 520 pesos de bolsillo al trabajador de 30 horas semanales. El 3% con el sueldo de febrero para cobrar los primeros días de marzo. El 3% representa 300 pesos solamente en el bolsillo del trabajador. Y en el mes de febrero para cobrar, perdón, en marzo para cobrar los primeros días de abril, el 5% más. Fue rechazado de CUAJU, pero no hemos tenido ningún otro tipo de contrapropuesta. ¿Han sido convocados por el Ministerio de Trabajo? Sí, en el día de hoy fuimos a las 9 de la mañana, tuvimos una audiencia con el Ministerio de Trabajo y es muy posible que a partir de un rato saquen la conciliación obligatoria, que eso por 15 días. Así que, bueno, tendrán 15 días para replantearse un montón de... Que se replanteen realmente lo que están ofreciendo, que seguramente en 15 días volveremos, si no tendríamos que estar otra vez en las calles. Gracias. Gracias.